En una oportuna reacción por parte del personal perteneciente a la vigilancia comunitaria en el municipio de Curumaní, se logra la captura de dos personas y la recuperación de cuatro millones de pesos, los cuales minutos antes le habían robado a un conductor de un vehículo que se encontraba en la calle 11 del barrio 20 de Julio de ese municipio. El llamado inmediato al número del cuadrante por parte de su víctima fue un factor fundamental para lograr la ubicación y posterior identificación de los responsables de este hecho delictivo. Es así como mediante aportes de fuentes humanas son detenidos en flagrancia por las voces de la comunidad los señores Eduardo Palomino, 23 años, y Carlos Morno, de 24, quienes tenían en su poder la suma de dinero señalado por su propietario y hurtado cuando se encontraba en un automóvil momento en que se dirigía para la ciudad de Bogotá. Por lo anterior, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Curumaní por el delito de hurto. En audiencia de legalización de captura e imputación de condena, les fue ordenada la detención domiciliaria con brazalete electrónico.